Panorama La Rioja El espectáculo promovido por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Danza por la Inclusión se presentó en el Teatro Víctor María Cáceres. La iniciativa propone potenciar a jóvenes talentos de la danza nacional y está dirigida por el bailarín Iñaki Urlezaga. Y también acá agradecer a la provincia, en este caso al equipo de TEDE y esto nos da el compromiso de que estamos en el buen camino dentro de las políticas y del proyecto nacional que conduce nuestra Presidenta. Gracias al Gobierno que nos permite hacer un ballet federal, nacional que después de 200 años nunca hemos tenido algo integrador como tenemos por primera vez. A La Rioja también por recibirnos, a la provincia y a la Nación por hacer este proyecto. En el marco de la gira de trabajo que realizó el Gobernador Porcha Mical, el Ministro de Salud de la provincia, Marco Pereira, hizo entrega de una ambulancia totalmente equipada para el Hospital Zonal Luis Agote. Esta es la tercera ambulancia que se entrega en un año y medio a Chamical, completa un parque automotor de ambulancias que están siendo destinadas a las distintas provincias. ¿No es cierto? Y bueno, se gestionan continuamente. Miles de jóvenes y familias disfrutaron en el Parque de la Ciudad el cierre del Septiembre Joven 2014. El concurso de talentos de la provincia tuvo en el escenario el grupo Iliacuriaki y coronó a la reina y rey de la juventud riojana. La verdad que estamos muy agradecidos por el acompañamiento de la juventud de toda la provincia en este Septiembre Joven, que es un evento para nosotros muy importante y que nos moviliza los sentimientos. Panorama La Rioja